Que ni se te ocurra, cometer una locura Porque esta relación va directo a la ventura Me he contado por ahí, que es lo que tu llamas Cuando yo no estoy, existe mucho el drama La gente habla, regando la noticia Que me piensas hacer una malicia Pero aquí yo mando, yo soy el jugador Me fascina mucho la mujer es el humor Quieres intentar lo mejor, aquí te voy yo No me mientes así como Pinocho Dos colinas cuando vas yo ya vengo Y entre mujeres tampoco me contengo No me engañas, no me juegues, no me pinjas Porque no puedes, te crees bien lista Te crees muy ascuta, pero para mi solo eres una Yo soy un oliva, un cribrón mexicano Y yo soy un hombre, siempre tú me entiras Que me entiras mi chichota Yo soy un oliva, un cribrón mexicano Yo soy un hombre que me entiras Pero pensículas s España solo民 Que se me hace que te lo han dicho mucho, y es que a la cabeza se te ha subido el humo Hay muchos datos que te compran rosas, muchas joyas, carros y tu ropa Que poca madre, tu no le das nada, tus intenciones siguen siendo malas Ahora dices que quieres conmigo, ahora dices que te gusta mi estilo Que seas dispuesta a dejarlo todo, en el pasado olvidar tus viejos modos Lo que tu quieres es mi lana mentirosa, andar conmigo por mi fama mentirosa Soy el primero en admitir que eres mi viejo, yo no quiero novia, solo darte una vez Estoy bonita, pero mentirosa, mi niña te lo encontré, siempre como entera, como entera, mentirosa Estoy bonita, pero mentirosa, mi niña te lo encontré, siempre como entera, como entera, mentirosa Oye, si tienes una mujer bonita, y te dice lo siguiente, córrete No te quiere, no te quiere, no te quiere, no te ama, no te ama, mentirosa No más, dame las tarjetas, y mis llaves, de mis casas, y de mis naves Eres muy bonita, muy deliciosa, pero para mi, eres muy cachondosa A ver, dime, piénselo perdiendo, lo que tu tenías, ya lo estoy ofreciendo Ahora te me largas, aunque estés bien sexy, ella y afuera, te estarás esperando un taxi Lárgate, que ni quiero verte en foto, márchate, que tu me vuelves loco Me dando cuenta, las bonitas siempre mienten, hacen lo que hacen, y nunca se arrepienten Desde este instante, me vuelvo un picaflor, ya no quiero amor, solo mujeres más favor Si eres bonita, te lo digo desde ahorita, tu no eres la única, tampoco eres la última Yo soy bonita, pero mentirosa, que niña te lo compre, siempre tu me entieras, tu me entieras, mentirosa Yo soy bonita, pero mentirosa, que niña te lo compre, siempre tu me entieras, mentirosa Yo soy bonita, pero mentirosa, que niña te lo compre, siempre tu me entieras, mentirosa Yo soy bonita, pero mentirosa, que niña te lo compre, siempre tu me entieras, mentirosa Yo soy bonita, ketTime, ketidosa, mentirosa Yo soy bonita, ketchter, que niña te lo compre, siempre tu me entieras Yo soy bonita, y Gracias por ver el video.